Lanzame algo, algo chido Uff, un drone nuevo, loco Oh, donde le doy, donde le doy gente Esto si me interesa, ojo Oh Oficialmente ha llegado La actualización del evento Y hay cosas interesantes Que analizar Primero, esto que estamos viendo Se va a acabar dentro de 7 días aproximadamente Segundo Ya no son cofres De 100, 150 y 300 Fíjate, pero se sigue Manteniendo que son Cofres de bronce Plata y oro Ahora, lo más importante Los premios han cambiado Vamos a ver Estamos en el cofre de bronce Y fíjate, solamente Aparecen premios Completos, ya no hay Más componentes Y he quedado sorprendido He quedado sorprendido Hay un premio Rantizado Después de 5 Fichas Que es una ficha De plata De plata, si Y acá en estos cofres Mira, tenemos Actrisis Y Mugi Que ya no está buggeado Los pilotos Nether Más pilotos Angler Joder, este cofre Está como para ganarse Algo interesante, si Y tenemos los drones Y tenemos los drones Nuevos También acá en este cofre Y en este último Realmente También Debíamos de tener Fíjate Los titanes Las armas Los titanes Módulo de titanes Interesante Si, yo este cofre No tengo Absolutamente Ninguna ficha Pero voy a probar Suerte Con las fichas Que yo tengo Me voy a ir Al pase de operaciones Para ver Que tantas fichas Vamos a poder ganar Jugando Si Ok Gratis Tengo Una ficha Acá Tengo Otra ficha Acá Y tengo Dos fichas Al final O sea Dos de bronce Una de plata Y una de oro Está Está chido Está chido Esto Yo fuese Ustedes Y dejaría Esas fichas Al azar Es decir No las voy a abrir Si yo fuese Ustedes Pero Acá como venimos A probar cosas Voy a probar El cofre A ver que sale Si Tengo solamente Una ficha Y aquí Me salió Un robot ¿O qué carajos? Ok Bueno Me salieron Dos módulos Buenos Y una piloto Que en verdad Para nivel Campeón Es buenísima Si Guarda la piloto A ver si me la gano O no Ah Me salió Un arma De esta Joder Pensé Que era un módulo Coño Esta Un arma Completa No me jodas La vida Voy a irme Al cofre De plata Si Aquí me puede salir Un robot Lo que no entiendo Ok Aquí me volvió a salir Los tres robots Bueno Aquí me salió Un drone Aquí ¿Cuál drone sería bueno? Yo creo que cualquiera Porque estaba probando El reviver Y el reviver Se volvió bueno Si Ojo Me salió el reviver Joder Estoy como que Suerte Si No tengo más Fichas Acá Pero me voy a ir Rápidamente A mis otras cuentas Abrir Los mismos cofres Ok Ya estamos en la cuenta De liga Experto Maestro Si Que tengo Tengo también dos fichas Así que voy a probar Suerte Ojalá me gane algo Aquí chido Porque aquí si necesito Cositas Vamos a ver Vamos a ligarla Siempre me sale Ese símbolo De De robot Joder Armas Y el módulo Ojo El módulo Me encantaría Si A ver Armas Bueno Esta arma Está buena Por lo que veo Como que se queda En el mismo lugar ¿No? He visto como que se queda En el mismo lugar Vamos a ver Que me toca Acá Me hubiese gustado Más el módulo Si Coño Aquí me hubiese Me hubiese Me hubiese gustado 100% Ojo 100% Me hubiese gustado Un Drone Vamos a ver Si se queda En el mismo lugar Uff Loco Se quedó El parálisis Al menos Que es el mejor Para lo que yo necesito Porque ya tengo Un Drone Big Joder Me ha encantado Este evento Como lo ves Tú Déjame ir Para la otra cuenta A ver Que onda Si la otra cuenta Es la mía De Liga Campeón Ojito Que estoy en mi cuenta Personal de Campeón Y me di cuenta De estas ofertas Y te voy a dar El consejo De tu vida Si tú gastas Dinero en el juego Estoy viendo Estas ofertas En verdad 14 dólares 15 dólares Con 3 fichas Yo sé que te puedes Ganar algo nuevo Y un arma completa Quizás O un piloto nuevo O un drone Pero yo realmente Sigo insistiendo Que estas ofertas Valen más la pena Por la cantidad De recursos Que ya están En estos En estas ofertas Si Aquí más o menos Son 700 800 millones De plata Au Hay de todo Y mil veces Vale la pena Ejemplo Esta de Spear Vale mil veces Mejor Así que Bueno Imagínate Este Mender Ya está Bien nivelado Hay muchas ofertas Que realmente Pienso Que vale más la pena Que comprar Esta ficha Inclusive esta Si quieres tener Cosas nuevas Fíjate Un Revenant Con Las armas nuevas Hay como que Mejores cosas Mejores opciones Déjame ir Aquí al final A ver Que me ofrece Al final A veces Ofrece cosas En Mk2 Uff Mi esteravana Full Mk2 9 dólares Mil veces mejor Que comprar fichas Pero bueno Mi opinión Personal Vamos a seguir Pogando suerte A ver Aquí tengo también Una y una Joder Vamos Aquí lo único Que me hace falta Son módulos Creo que aquí Es donde salen Los módulos Pues Estas armas No me hacen falta Así que Me da igual Cual salga Bueno Fue de salida La edición especial Pues he sido mejor ¿No? Ojo Hace más daño Bueno Vamos acá Que aquí Si me hacen falta Drones Por favor Lánzame un drone Nuevo Lánzame algo Algo chido Uff Un drone nuevo Loco Oh Donde le doy Donde le doy Gente Esto si me interesa Ojo Oh Bueno Pensé en esta esquina Ay no Si que es el mismo lugar Basta su madre Bueno Está bien Está chido Tuve la emoción De ganar No gané Pero bueno No voy a gastar Fichas en esto Si Realmente Me ha gustado Mucho este evento Yo sé que mucha gente Va a ganarse Aunque sea Un premio Chido Déjame en los comentarios Que tal te parece Este cambio Y Les aclaro que bueno Supuestamente Dentro de 7 días Se acaba Este modo Pero no sé Si va a venir Un nuevo modo Igual Similar O vamos a volver A lo que teníamos Antes De los componentes De 250 Bueno gente Espero que te haya gustado Intenté ganarme Un drone nuevo Ya sabes Si sale un premio Se queda en el mismo lugar Me ha pasado En casi todos los Confes que abrí Si Bye bye